¡Suscríbete! 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 Bueno, para mí ha sido súper importante porque soy fan del Face como hace más de un año ya y él lo había sacado un show grande, entonces yo siempre estuve esperando que hiciera un show así como que se juntara harta gente, mucha gente que le gusta a él y para poder vacilar los temas, bacán. Yo soy fan de él de la época de pandemia, de cuando tenía Alternativa de Mainz, álbum que borro, cuando se llamaba Vivenem López y, escucha, es lindo poder ver que está creciendo tanto, porque imaginarse un Zubela después de la última vez que tuvo algo grande, dentro de Santiago fue de Cora, entonces ahora es como súper lindo ver que está haciendo algo grande solo. Macán, quiero saber cuál es el tema que más esperan que cante y di al Face. Yo buen viaje, porque sé que me la voy a llorar brígido. Contigo conmigo, porque salió extracto en parte de Instagram, pero me aprendí todo eso y quiero llorar con eso. Chiquillos, quiero saber primero que nada, a qué le llegaron ustedes porque son de los primeros también a estar aquí afuera del show. A las 10 y media vengo de la universidad, de dar un examen, casi me he hecho el ramo, y aquí estamos apoyando al Face, hermano. ¿Y tu hermano? Yo, hermano, llegué como a las 12 y media, vengo de Algarrobo y me pegué la misión para venir a ver al Face. ¿De allá de las tierras del Face, de allá de la quinta región, directamente para acá? Sí, obvio. Chiquillos, cuéntenme qué significa para ustedes poder estar presente acá en el primer show en solitario del Face, porque además es un lugar especial, en el Teatro Sur, donde no muchos artistas hacen shows, pero que también, obviamente, por haber llegado tan temprano, es súper importante estar presente en un show como este. Sí, puta, para nosotros igual es súper importante porque hace rato lo estábamos esperando, de hecho, quisiera su show en solitario y, puta, no lo pudiera ver al Lola, pero aquí estamos haciendo la pañe porque, puta, igual nos ha ayudado harto su música, así que por eso yo estoy aquí, la verdad. Sí, hermano, yo creo que más que el show en solitario en sí, es por lo que significa caricia, por lo menos en mi vida, no sé, es como una mezcla de muchas emociones y la música y su mood como que me transmite otras vibras. Yo quería preguntarles cuál es el tema que más esperan del Face hoy día. Hoy día, paraíso, hermano. Con Daiki, una joya, hermano. Yo, hermano, de colección, también. Oye, estamos también con Webi, otra de las partes importantes, relevantes de este show. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. Ansioso, supongo igual que el Face, ansioso y entresado. Quiero que sea, quiero que sea el momento del show, now, now. Pero bien, bien, dentro de todo bien. Bueno, ¿cómo se ha vivido toda esta experiencia? El Face me dijo que, bueno, han tenido que dejar un poco el proceso de poder terminar el álbum, de poder entregar este último puntavie que se le tiene que dar. Porque le han dado mucho enfoque al show y yo creo que, obviamente, más que necesario, porque es el primer show en solitario de ustedes y también supongo que significa algo importantísimo para ustedes. Sí, demasiado importante porque igual es la primera instancia donde el Face se presenta solo, entonces, puta, justo nos topó con el álbum. Pero teníamos que dar un espacio, un break y darle al show porque, puta, queremos que salga bien en la primera instancia donde se va a mostrar como a su público, a sus fans, entonces, tiene que salir bien. Bacán. En cuanto, por ejemplo, a lo que vamos a poder ver, o lo que va a poder ver la gente que ya, bueno, la gente está esperando afuera. Sí, pues ya hay harta gente afuera. ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto a lo artístico, lo visual? ¿Qué es lo que se puede esperar de un show del Face? Por lo menos acá. Puta, tratamos de jugar harto con las visuales, con la atmósfera igual, con ciertas entradas como inesperadas, artistas. Puta, jugar harto como con lo que es la iluminación, que no sé si te fijaste que es como una pantalla literal como que proyecta luz. Y, en realidad, eso como que sea bien visual y estético. Como tener una estética que identifica harto al Face. Bacán. Y en cuanto al proceso que ha sido ordenar todo esto, poder darle forma, poder organizar, no solo el show, sino también los invitados, poder organizar también todo lo que ha sido este proceso que estamos viendo atrás, el sonido, todo lo que es probar. ¿Cómo lo has vivido tú en cuanto al momento en el que ya llega el día y por fin se va a cumplir este sueño que yo creo que también para ti es un sueño poder ser parte del equipo que está liderando esto? Sí, sí, sí. La primera vez igual como que estoy a cargo de dirigir, entre comillas, un show. Ya ha sido, puta, una misión, pero se logró. Igual hasta la semana pasada teníamos como la mitad de las cosas que teníamos que hacer no hechas. Que igual estaban un 70% y ya esta semana estaban todas listas. Entonces ya esta semana fue como relajarse un poco más, que suenemos bien, que el Face esté seguro. Y, en realidad, eso como que lo que más se demoró en sí fueron como el tema de las visuales, porque fue como algo que hicimos nosotros mismos, que grabamos nosotros mismos. Como que hay pocas cosas hechas como en postproducción, como 3D, ¿cachai? Como que todo está hecho por nosotros. Bacán. Y en cuanto a lo que se refiere allá al estreno del nuevo álbum, que obviamente ahí tú estás metido en todo lo que tiene que ver con lo visual, con la dirección. Un poco de cómo ha sido ese proceso también buscar una identidad en el proyecto y también buscar poner tu marca, que obviamente también es muy distintiva y que lo hemos podido ver en los últimos proyectos que ha hecho el Face también. Pues, ¿cómo ha sido ese proceso y qué es lo que estabais buscando? Puta, realmente lo que estábamos buscando es mostrar una estética más como retro, pero a la vez igual como que se vea fresca, ¿cachai? Y creo que igual lo hemos logrado cuando como que hemos mostrado cosas más, no sé, el Face ya como que esta gente lo visualiza como alguien más, no sé, de los 2000 por así decirlo, como su vestimenta. Los videos igual no son como los típicos. No sé, yo creo que va por ahí como algo más antiguo, pero que igual se sigue viendo como fresco. Bueno, hermano, si tuvieras que mandarle un mensaje a toda la gente que está fuera ahora preparándose y a la gente que va a estar viendo esto ahora mismo allá en la oficina, en la previa de lo que va a hacer este show, ¿qué les diré? Puta, hermano, que lo disfruten, que es el primer show del Face, así que no va a ser el último. Queremos como enganchar aquí más público también. Que lo disfruten, que lo disfruten en realidad. Está hecho con amor y con cariño de parte del equipo. Estuvimos harto tiempo igual metido como planificando como lo que vamos a hacer, a quiénes vamos a invitar. Hay hartos invitados como que nunca ha cantado el Face en sí. Así que nada, está entrete la verdad. Si no venías así a tu primer show, es porque no estabas diciendo las cosas bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, emocionado por lo que va a pasar hoy día. Hoy casi te quito el micrófono, sorry, güa. Esta noche, esta noche. Feliz, hermano, súper feliz. Me dijiste que no estás para nada nervioso. Estás ahí ansioso más que nada, yo creo. Sí, ansioso. No, los nervios ya, después del Lola, de los caupos, ya se me quitó esa hueá. Como que ya me traumé, ya superé el trauma, güa. Bueno, nosotros veníamos llegando, veníamos entrando y cachamos que ya haciendo esto en la previa. O sea, faltan horas, horas todavía para que empiece el show y hay gente ya fuera esperándote. Hermano, nueve de la mañana. Me despierto así, pa, historia. Ábrenos Face, estamos afuera. Y yo como, coño, acá queda tan temprano. Sí, hermano, igual exagerado, ¿no? Sí, igual nueve de la mañana es muy temprano. Llegan a las doce, doce, pero nueve, brígido. ¿Saliste a saludar a los cabros a hablar con ellos o todavía no hay tenido ningún contacto con ellos? Cuando llegué, saludé a los que estaban en la entrada, pero igual tú entras rápido porque tengo la prueba de sonido. Lo lamento, chicos, que estuvieran ahí esperando. Sí, pues nosotros estamos hablando justo ahora en la previa de lo que iba a hacer, en la prueba de sonido. Cuéntame, ¿cómo estáis preparando el show en cuanto a, por ejemplo, a presencia escénica? Vimos que aquí Teatro Suela también tiene una pasarela, pero tú decidiste usarlo con un escenario ahí un poco más amplio para los costados y supongo que también para tener más cercanía con la gente igual. Sí, bueno, yo elegí este lugar porque tiene una luga así en el techo que es muy lindo, entonces se va a estar eliminando todo, va a ver como una esencia del lugar así, va a estar bacán. Aparte la pantallita, seis por dos metros, bueno, todas las luces. De hecho, de aquí mismo se ven todas las luces que hay. Va a estar genial. Sí, el Face cuando bajó recién, estaba viendo por primera vez el escenario y dijo, que se ve bonito, como que no te lo esperaba. No sé, a mí no me gustan los spoilers y tampoco me gusta spoilearme a mí mismo, o sea, yo ni siquiera había bajado a ver la weá, así. No, pero está épico. Hermano, cuéntame en cuanto al setlist que se viene. ¿Qué tema ahí importante estáis guardando? Porque más encima vení de estreno hace, ¿cuándo fue? Anoche, hace dos noches. No, hoy día sacó. Claro, ya adelantaste por Instagram y hoy día vayas a estrenar con la gente aquí en el show. Claro. Lo que va a ser el último sencillo de tu nuevo álbum. Sí, pues ya con este nos fuimos 4 de 4, 4 goles. Pues nada, pues vamos a sacar de Yandel hoy día, vamos a mostrarle el video a la gente antes que todo el resto, porque el video no lo vamos a sacar hoy día, pero lo vamos a mostrar en la pantalla. Y bueno, voy a cantar mi última canción con un artista muy grande, que puede que venga, puede que no, no sé. Que saqué con mi sangre taico, así que... Nada, hermano, todos los estrenos gigantes van a estar, así que no se preocupen, no se preocupen. O sea que ya ahí hay algunos indicios de quiénes pueden ser los invitados. Me dijeron que además van a haber dos más. ¿Cuáles dos más? Ah, los... No, los sangres, po. Los sangres, por los sangres. Pero yo creo que si la gente ya... Esto es solamente exclusivo para la gente que lo está viendo y la gente que lo va a ver es porque ya vino el show y ya pasó. Bueno, entonces yo creo que también le conté a la gente qué vas a estar acompañando hoy día en tu show. Tu primer show en solitario. Hoy día va a estar mi sangre Ivo, mi sangre Daiki, mi sangre nuevo en los shows Sinaka, porque yo con el partido tenemos una canción activa. ¿De verdad los digo todos? Sí, todos nomás. Ya, el Abril, Abril de Fresa, mi hermano... Mi hermano Easy Kid y mi hermano Polybun. Vamos a estar todos ahí rompiendo Teatro Zola. O sea, tú... No te guardaste ni una weá. No, no. O sea, hoy día querés romper, romper Siosi. Yes, yes, yes. Vamos a cantar obviamente todo Caricias y vamos a adelantar también cosas del próximo álbum. No entero, pero les voy a mostrar una gran parte. Y tampoco me olvidé de la gente que me escucha desde antes. Voy a cantar un par de temas más antiguos todavía. Pero no tanto. Hay alguno de esos temas que no están en Spotify porque estaban pidiendo ahí varios que tú te avergonzabas y todo en un... Ahora, ahora. No, no, no. Están todos en Spotify. Pero igual están los que no han salido. Igual eso es lo nuevo que la gente va a flipar con las nuevas canciones. De ahí, por ejemplo, ¿hay alguna canción especial que te haga una ilusión o que tenga como un background más importante o que vaya a tener como un momento especial dentro del show? O sea, por lo que caché, igual el club de fans tiene como un guión y van a sacar como cositas en aquellas. En un viaje van a prender las luces. Igual la que me hace más ilusión es como las canciones nuevas. Quiero ver como la gente se toma esas canciones que tienen una transición bonita. Y eso en realidad. Bueno, aprovechando que ya estamos llegando al ocaso del año, que ya superamos el primer semestre. ¿Cómo estáis viendo en cuanto a luego de lo que va a ser este show y en la previa también, de lo que va a ser tu primer show en solitario? ¿Cómo vi este segundo semestre? Porque se viene el álbum. Sumo que también se van a venir los escenarios que hay que estar pisando. Y sumo que también lo venís con mucha motivación, yo creo, este segundo semestre. No, claro. O sea, hoy día sale el cuarto single del disco. Hoy día mismo voy a anunciar la fecha del álbum. Hoy día mismo. Hoy día se anuncia. Y también a fin del show hay una sorpresa super grande, que es como lo que se viene a fin de año. Que es como una hueá más gigante. Igual después lo va a subir a Instagram, así que no se preocupen, todos lo van a ver. Lo van a ver, lo van a ver. Hay posibilidad de que nosotros podamos saber cuando va a salir el disco antes que el resto de la gente, pero lo subimos cuando termine el show, anunciándolo contigo. Es que si te soy sincero, antes teníamos como la fecha escrita, tal cual la fecha, pero... Ahora como que estáis dudando, como que no sabís si soltarlo ese día. Es que vamos a soltar el mes, porque nos dimos cuenta que hacer todo esto fue un caos hermano, demasiado trabajo. Y aparte estamos haciendo el álbum como que era el álbum o el show, cachai. Entonces igual le dimos pausa al álbum y nos vamos a durar un poquito más, pero igual va a salir como en un rango de las dos semanas en las que estamos. Pero sale en agosto, el próximo mes de agosto, ¿no? Sí, pues no queda nada, queda un mes para que salga el álbum. Más o menos un mes, un mes y medio, el álbum ya va a estar fuera. Sí, va a estar fuera, en la calle, pollita. Por fin, por fin, que la gente, vos lo estás pidiendo. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte respecto a cómo ha sido el proceso de vivirlo con tus amigos, con el Wave y bueno, con el Henry, que lo veíamos que estuvo aquí, está aquí en la previa. Con toda la gente que viene acompañando, tu pareja también que siempre está presente. ¿Cómo ha sido vivir este proceso junto a ellos que también te están acompañando ahorita de que empiece este gran show? No, va a ser lindo. Espero no emocionarme cuando esté en el escenario porque, hermano, hemos trabajado con el ETA, hermano. En especial el Wave, hermano, la pega que ha hecho el Wave y ha sido práctica. Me ha apañado desde el inicio, hermano, y estamos logrando cosas grandes, ha sido lindo. La Flora que se involucró al equipo, igual, bueno, toda la enseñanza que me dio el equipo de Lizzy, que es el Henry, todo el equipo de sonido de él. La experiencia que me han entregado, igual cantar con él, no, va a ser súper emocionante. Y aparte que igual, como te digo, traigo a todos mis amigos de Viña, que son los que yo partí, que ahí va a estar toda mi familia. No, va a estar lindo. Y después, desacate. A la noche, desacate. El Face es uno de los que les gusta pasarlo bien cuando se tiene que celebrar. Se celebra bien. Después del lanzamiento de Taiko lo íbamos celebrando, él sabe. Así que nada, nosotros te damos toda la suerte, te mandamos todo el ki, no va a poder estar, pero obviamente teníamos que estar presentes aquí en la previa de lo que va a ser este show tan importante. Y te prometemos, desde aquí te lo decimos, y te prometo yo, por mi palabra, que en lo que vas a anunciar para final de año, vamos a estar ahí y vamos a hacer algo especial. ¡Ey! Sí, porque Face es uno de los que se lo merece. Bueno, gracias. Así que eso, yo creo que lo único que falta es que le mande un saludo a toda la gente que está viendo esto y también a la gente que va a estar viendo la previa y va a estar presente acá en el show de Facebook League. Oye, ¿qué más les puedo decir? Ustedes, los fans, los que me acompañan, han hecho todo esto posible. Los amo mucho, ustedes son mi familia. Y nada, ojalá podamos celebrarlo todos juntos a lo grande a fin de año. Así que eso, los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.